5 Noches Mágicas en Hallmark Channel Hoy el tío Javier te va a dar yogur, ¿verdad? Bueno, yo primero Mmm, muy cremoso Nuevo yogurísimo, mucho más rico, menos ácido, más cremoso Mmm, parece que quieras otro Y con Provio 2 es más saludable Yogurísimo con Provio 2 es más salud, mejor vida ¿Conoces todas tus alternativas de ahorro? Alternativa gratis, alternativa gratis y alternativa gratis Y además alternativa Te cuida el bolsillo con Time Control Un nuevo servicio para que vos te controles O te descontroles Pero conociendo tu consumo Sí, porque con Time Control Sabes cuánto estás gastando día a día En minutos 100 pesos Y cuánto te estás ahorrando en comparación a un 0610 Conectate ya al 55555555 Usuario cable, contraseña cable Y usa la alternativa que está de tu lado Alternativa gratis Hola, hoy tengo una oferta increíble para ustedes Estoy segura que han visto esos fantásticos cinturones abdominales electrónicos La mayoría ya son antiguos y muy caros Pero ahora hay una nueva tecnología en cinturones mucho más avanzada Presentamos la nueva tecnología El App Gymnic Digital El App Gymnic Digital es un producto de última generación Que utiliza sofisticados componentes electrónicos Tiene 10 niveles de intensidad para modelar y tonificar Pechos, brazos, muslos, glúteos, bíceps y abdominales Podrá elegir entre un ejercicio suave, calentamiento, enfriamiento, entrenamiento moderado, intermedio o avanzado Tiene incluso un programa especial para combatir la celulitis Y una función de corte automático Su display digital es único y muestra el programa que está usando El nivel de intensidad y el cronómetro le indicará cuánto tiempo de ejercicio ha transcurrido Gracias a la gran competencia y a la tecnología más avanzada Se pudo obtener el único cinturón abdominal digital del mercado Que supera tecnológicamente a sus viejos competidores Los contactos de App Gymnic Digital son íntegramente hechos en silicona Que no se gastan nunca Yo lo uso debajo de la ropa y nadie lo nota Tonifique mientras mire TV En el trabajo o mientras pasea Llame ahora al número en su pantalla Y tenga su App Gymnic Digital Cinturón, batería de repuesto, gel conductivo Instrucciones completas Y si llama ahora le enviaremos un segundo cinturón más corto Para que pueda modelar su cuerpo Y un bolso para que lleve su App Gymnic Digital TV compras productos de excelencia para su hogar Llame ya ¿Por qué darle a tu hijo un Actimel cada mañana? Tomás es chiquito Cuando juega no presta atención a los riesgos que hay a su alrededor Por ejemplo si se le cae la manzana se la come igual Y eso no me deja tranquila Por eso le doy un Actimel de la Serenísima cada mañana Bien hecho Actimel con sus 10.000 millones del fermento exclusivo LK6 Ayuda a que su organismo esté protegido Actimel refuerza sus defensas naturales Continuamos con nuestra programación por Hallmark ¡Gracias!